Rechiflado en mi tristeza Rechiflado en mi nido Fuiste buena consecuente Y yo sé que me has querido Como no quisiste a nadie Como no podrás querer Se dio el juego de remanches Cuando abas pobre perecanta Ambeteabas la pobreza en la casa de pensión Hoy sos toda una bacana La vida te ríe y canta Los morlancos del otario Los tiras a la marchanta Como juega el gato maula Con el misero ratón Hoy tenés el mate lleno De infelices ilusiones Te ingrupieron los otarios Las amigas o el gavión La milonga entre magnate Con sus locas tentaciones Donde triunfan y claudican Milongueras pretensiones Se te ha entrado muy adentro En el pobre corazón Nada debo agradecerte Mano a mano hemos quedado No me importa lo que has hecho Lo que haces ni lo que harás Los favores recibido Los favores recibidos Creo haberte los pagado Y si alguna deuda chica Sin querer se ve olvidado En la cuenta del otario Que tenés que la cargas Mientras tanto que tus triunfos Obres triunfos pasajeros Que han una larga fila De riquezas y placer Y el bacán que te acamala Tenga pesos duraderos Y te abras en las paradas Con cafés o milongueros Y que digan los muchachos Es una buena mujer Y mañana cuando sea Te has colado un mueble viejo Y no tengas esperanzas En el pobre corazón Si precisas una ayuda Si te hace falta un consejo Acordate de este amigo Que ha de jugar el pellejo Pa' ayudarte en lo que pueda Cuando llegue la ocasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!